y el lugar de la semana es hacerlo en una cabina de fotografías. Sabemos que ya no son tan comunes últimamente en los eventos sociales, se estima un poquito más el photo booth, que bueno, no hay una caja como tal, ¿no? Porque está medio, no, ahí no, por favor, no queremos que vayas a perturbar alguna fiesta, pero claro que si por donde tú frecuentas y vives, has encontrado una de estas casetas de fotografías, de esas que todavía tienen la cortinita, ¿no? Te acuerdas que el banquito se le daba para arriba y se le daba para abajo, ¿no? Bueno, dale para arriba para que la gente de afuera pueda. Y luego estabas bien ñoño, ay, la clásica, la de acá, acá, y que ya esperabas y llevabas a tu novia por primera vez al cine para cortar la fotita y guardarla en la cartera, y luego estás afuera como, ay, que se seque, que se seque. ¡Ah, claro! Cuidado que no se secaban rápido. Bueno, pues, esa es la tarea. Si llegas a encontrar alguna de estas cabinas, recuerda que muy probablemente solo sirva como para aprender un poquito, pero es importante hacer esta parte de la diversión, de crear juntos, y por supuesto, de empezar con el cachondeo. Asegúrate de recoger las fotografías rápidamente, no queremos que alguien más pueda verlas. Sí, mamá, mira las fotos que se tomaron los señores, mira, mamá, ay. Mira lo que haces con mi papá. No, no queremos que eso vaya a suceder y entonces afectar a algunos de los niños, pero si encuentras una cabina de fotografías, por supuesto, no dejes pasar la oportunidad. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.